La que paga ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches A Supergiro llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de Supergiro más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados Suerte Bienvenidos al sorteo número 3565 De la fantástica sorteo Utilizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y Valberto Barros Auditor de la red de servicios Del Atlántico Recordemos el número ganador del sorteo Anterior el 5084 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas y certificadas Los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Se encuentran en todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 3 En la segunda balota Tenemos el número 5 En la tercera balota Tenemos el número 7 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 3 3573 Es el número ganador del sorteo de hoy 5 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen del Día Chi En el departamento de Bolívar Nos invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche